Lamentablemente al actor de Broadway, Nick Cordero, le amputaron una pierna por complicaciones con el coronavirus. La estrella de 41 años de edad entró en el hospital a finales de marzo por una neumonía, pero dio positivo al coronavirus y esto le generó una infección respiratoria que lo dejó inconsciente y conectado a un respirador. Él desarrolló coágulos en la pierna y como los anticoagulantes le causaron una hemorragia interna, tuvieron que suspender esos medicamentos y luego amputarle la pierna. Impresionante esas complicaciones.